¡Eh, eh, eh! ¡Señor, señor! Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Puede venir conmigo un segundo, por favor? Ajá. Algúrgente, venga, por aquí. No voy a correr. No voy a correrme la pela. Voy a caer mal en el segundo uno. Bueno, aquí vale, aquí vale, tenga. Ok. Venga esto. Coja mi teléfono móvil y grábeme, ¿vale? Que voy a grabar un TikTok. ¿Me puede...? Al rojo, por favor. ¿Puede darle al botón rojo, por favor? ¿Hay teléfono? Móvil. ¿No hay móvil? ¿Lo tiene ya? Ajá. Vale. Cuando me diga, ¿eh? Cuando me diga empiezo. Ya. A grabar. Tengo cosas que hacer. ¿Ha quedado bien? Sí. Gracias. Nada. Suerte, señor. Una cosa. Que me iban a dar un kit de constructor y no me lo han dado. Es que soy explorador y lo necesito. Ok. ¿Me lo puedes dar? No. ¿Que no? No. ¿Y cómo construyo bases si soy explorador? No me encargo yo de eso. Vale, vale, vale. Entendido. Ah. ¿Y quién se encarga de eso? No lo sé. Acabo de llegar. Ah. Vale. Bueno, pues nada. Gracias por nada. Y saluda y todo. Míralo, qué simpático. El coche este está más tuneado que Supu, ¿eh? Ah, no saben cuánto me mamaría atropellar a ese puto caballo, chat. Lo siento mucho, pero... A lo mejor, si lo toco ligeramente, ¿se cae? Eh, no me atropelles, que vas a matar a mi caballo. Disculpe. Disculpado. Oye. Dime. ¿Tu caballo aguanta que lo arrollen? Más que yo, incluso. ¿Puedo probar? No le gusta que se suba la gente. A ver. ¿Me llevas a dar una vuelta? Sí. Vale. Vámonos. ¡No! 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 ¿Qué le has hecho a José Antonio? Es invergüenza. Solo quería ver, te pregunté si podía probar. ¿Qué le has hecho? Perdón. ¿Por qué le haces eso? Perdón, solamente quería probar. Pero está feo, es un pobre animal. ¿Qué culpa tiene? Súbete, te doy una vuelta. No sé si quiero subirme después de esto, eh. Perdón. No, está feo lo que has hecho. No, no, no tiene la culpa el pobre caballo. No podemos salir de acá hasta que empiece. ¿Y dónde me llevas? A la montañita. Vale, vamos. ¿Te gusta la montaña? Ajá. ¿Eres más de playa o de montaña? Montaña. ¿Tú? Bueno, según. Yo soy montaña. ¿Qué montaña? A muerte. Es que yo es depende, eh. No sé, depende de lo que me apetezca. ¿Cómo te llamas? No te voy a decir mi nombre aún. Es muy pronto. Ok. ¿Y tú? Tampoco. ¿Por qué? Es pronto. ¿Cuánto de pronto? Muy. Pronto. Me voy a dejar en el aserradero. Vale. Me parece bien. Hay mucha tensión sexual con una persona que acabo de conocer. Un viaje muy... Bonito. Intenso. Lo he disfrutado. Yo también. Me alegro. Vete. Oye, no me eches así tampoco, eh. Ey. ¿Lo hizo? ¿Qué pasa ahora? Sí. Bueno, me han dicho que tengo que instalarme y que luego cuando tenga el inventario me lo dan. Ok. Gracias. De nada. Porque estás tan cabreado. Estás como muy cabreado. No. No sé, te noto ahí como que eres nuevo aquí o algo. Estás cabreado. Ajá. ¿Te gusta estar aquí? Sí. ¿Y a ti? Bueno, no se te nota. Sí, a mí sí. Tengo ganas de conocer gente y empezar a matar. Ah. Nos importa, ¿no? Que nos matemos. No. A mí no. En lo absoluto. ¿Qué hace? ¿Es usted una waifu? Señora, no. No me toque. ¿Este? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tú vas a ser compañero de...? Este es Pato. ¿No? Sí. De trapiqueos. ¿Cuál es tu nombre? Nunca me presenté. Yo me llamo Mauricio Bubonegro. Me puedes llamar Pato o Bubonegro. Bien. Yo soy Dante. Dante. Ajá. Muy bien. Bien. Voy a reunir paramilitares para ese coche, ¿ok? Muy bien. Wow, soy el mejor soldado de la historia, loco. En mi otra vida terminé el servicio militar. Sí, mira. Mira cómo te está mirando todo, amigo. Paramilitares al vehículo que está allá. Oye, una pregunta. Oye, ok, loco. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo, cómo? Paramilitares al vehículo de allá. Tengo un problema. Pero me va a estar bien, ¿eh? Un problema. Paramilitares al vehículo de allá. No, pero después te la viene, porque yo no soy un robote. Yo no te voy a hablar bien. Paramilitares al vehículo de allá. Está bien, vamos, vamos. Está bien, loco. Va, no, yo quiero saber que era era nada más. De empezar a matarnos y eso. Ey, ¿eres paramilitar? ¿Yo? Sí. Yo soy su gente. Ah, qué asco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me he puesto nervioso, perdón. La cara que lleva, que tiene una careta un poco extraña, perdónalo, perdónalo, perdónalo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ey. Sí. ¿Quieres dividirnos ahorita uno con insurgentes, otro con paramilitares? ¿Cómo quieras? Bien, voy con los paramilitares, ¿va? Perfecto. una escupe fuego a una de estas una de las que voten ahí pero la escupe fuego la que rezonga luego te visitaré no puedo llegar a ofrecer algo que tengo para la venta de una perrito dale gracias lo que sabés tenés mi número no no lo tengo es que no tengo celular pero ok como te llamas perrito malvado dante 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 espineta no dante tajante y tú mucho gusto yo soy latino amigo chocolatín me puede decir como no te cae bien bien ahí porque a mí tampoco me cae bien pero yo ando con él porque mi cuñado entender anda con mi hermana yo me cojo a la hermana yo me cojo a la hermana hace mucho no veo a la jenny entendé ah vos también te la recogías si como pero ya no ah bien ahí pero vos me cae bien porque vos tenés la que rezonga vos tenés la escupe fuego la que la adicta a los problemas a este no entendés ah tú no tienes escupe fuego tenés antiguo puesta al revés amigo si sabías y porque tiene ojos de la palda amigo no se regala con nadie me gusta tener los ojos en todos lados exacto que te pensaba que como vos amigo que ve ahí una fogata amigo que otro coño no se murió mi compa amigo yo no puedo creer a mí era re joven chavo mi hermana quedó re viuda y yo estoy re borracho está bien llamaré un doctor ok es usted doctor no eso es una mochila señor no una bandera necesitan un doctor allá por la ayuda por favor ay este es el señor hijo de puta de ayer el groserito de turno ¿disculpe? doctor se nos da por eso acompáñenme un minuto señorita alguien me puede llevar a la zona paramilitar por favor si le llevo acompáñenme pues no que fuera por usted los dos me pueden acompañar disculpa si tú eres doctor necesitan un doctor allá no espero nadie que no sabe donde ponerse los lentes ¿puedes ayudar? yo 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 por favor lléveme usted a la zona paramilitar lo agradecería mucho ¿le va a llevar usted o no? si le voy a llevar primero quiero decir algo super importante señora tiene que tener respeto hacia la armada de Estados Unidos ¿ok? yo soy muy respetuosa estamos aquí para servirle pero es que usted ayer no me respetó y si a mí no me respetan pues yo no puedo respetar además ¿está de acuerdo que aquí todo el mundo está llegando con pelos de colores extravagantes? ¿cómo van a cuidar el tinte? ¿cómo vas a cuidar el tinte? no hay peluquero es que es natural no, sí, natural ¿de dónde viene? soy de la isla de Samoa donde la gente crece con el pelo azul ambos son paramilitares sí no soy ¿cómo? traidora imposible no, no, no señorita entonces usted ya puede irse llevar a este señor con los paramilitares ¿y yo que soy de la insurgia? ¿a dónde me voy? insurgente insurgente, no insurgia insurgente, maldita ¿cómo que maldita? respeto ok, se pueden calmar por favor pero ¡ya estuvo, verga! ¡ya! aquí todo me lo respalta respalta ¡ah! 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 ¡pistola! no, no, esto es terrible esto es terrible ¿me vienes? paramilitar por acá hola gracias, gracias hola este coche llevará al lado de paramilitares espero que salga ¿usted por favor pudiera llevarme a la zona de insurgente? claro gracias hace un buen día el día de hoy, ¿no? ajá las mariposas brillan los gatos maúllan ajá casi atropelló bueno, lo atropelló hay gente escondida señor, no creo que sea por aquí me llevaron ayer estoy muy segura que no es por aquí no soy un taxi bájese y pregúntale a un oficial en qué coche se tiene que subir para ir a los insurgentes ¿usted no está vestido igual que todos los demás? yo voy con los paramilitares los insurgentes me dan asco tome jódase ¡hey! pero no puede ir así como si nada le voy a reportar, ¿eh? ¿con quién? ven consumando mi mando murió la semana pasada dato curioso no hay jerarquías en el ejército, ¿eh? solamente habrá una persona a la cual nosotros le vamos a dar como actualizaciones nos dará misiones y eso y fue porque yo lo pedí porque de manera del o sea, de manera así ¿para militar o insurgente? insurgente busque vehículos que lleven a la zona de insurgentes ¿dónde están? abajo ¿dónde abajo? no es por acá devuélvete rápido 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 ¡ay, Dios mío! por favor mire, ya estoy pensando a ver a mal no sé deme algo para curarme algo no sé se le dará luego busque la zona de insurgentes no se preocupe no hay abogados vivimos en el mundo perfecto para militares para militares sí súbase al camión que tenemos justo al frente no ¿eres para militares? no pero es que ya no quepo ahí ya no quepo ahí no, usted disculpe Dante ¿un hombre? ¿cómo? Dante Dante yo leí una novela que se llamaba Dante Inferno que se trataba de que un hombre viajaba por los diferentes de infiernos para para redimirse para pedir perdón porque había hecho muchas maldades en las cruzadas ¿de ahí viene su nombre? ¿de la novela de Dante? no lo sé ¿en serio, señor? no me lo puse yo ¿quién se lo puso? mi madre ¿y qué tal está ella ahorita? ¿todo bien? muerta ¿quiere orar a un padre nuestro por su madre? no yo soy un hombre de pocas palabras ¿no? mhm ¿pero por qué? ¿tiene un problema con el habla o algo así? no ¿no quiere hablar? comanche, empuja cuidado ¡no soy yo, pendejo! perdón a mí no me comanche un saludito le mando un saludo que no creen que voy manejando yo pero no gas, gas, gas dale gas ahí eso es este es un estúpido ¿quién es el estúpido? el de al frente son sus compañeros, ¿no? no lo sé creo que tiene mucho odio usted con la gente no pero porque eso lo dice no y si no tiene algo más en su vocabulario aparte de no, si, no vete a la mierda es una nueva palabra puede ser un insulto pero la tomaré ¿cuánto tiempo lleva viviendo usted aquí en este mundo desolado? a la verga son perros atropelló un perro atropelló un perro pinche viejo endemoniado tenemos prisa no, no, no imbécil ¿por qué J. Corco siempre es el mismo personaje? no, no entiendo buenas tardes señores y señoras este es el último mensaje que voy a dar en el día de hoy debido a los gran inconvenientes que nos están surgiendo dado que muchos de ustedes en este caso están poniendo dificultades una mujer una mujer una mujer más clara puede estar infectada ¿cómo que puede estar infectada? ¡Hinchada y mal! silencio escuche el comunicado una de estas dos suplicaciones van a tener que limpiar la zona dicho esto el ejército no los apoyará ustedes mismos van a tener que poder limpiar esta zona así que quiero darle mi mayor deseo a todos y cada uno de ustedes que viva el mejor y que esto dure mucho tenéis carta blanca para acabar con todos si hay que ir a matar gente vamos vamos a matar lo que van a hacer es limpiar la zona donde están trabajando o donde van a sentarse y hacer sus viviendas ¡vaca de mierda! 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 no se preocupe vamos a salir de mierda puta salimos de acá ¿dónde consiguió este coche? yo creo que ni antes del apocalipsis lo fabricaban ok a ver ¿puedo ser honesto contigo? sí es mi primer día tipo en esta división ¿cómo que es su primer día? ¿no es su es mi primer día ¿no es su paramilitar de verdad? no, sí no soy un paramilitar soy parte del ejército solamente que me acaban de mover a esta sección y por ende no tengo ni idea dónde se hospedan los paramilitares no me jodas no te preocupes lo encontraremos ¿cuál era tu nombre? Comanche, Comanche puedes no decirle nada a nadie, Comanche acerca de lo que pasó no de hecho yo también de hecho yo le voy a explicar una cosa ¿ok? yo no entiendo de un carajo yo solo hice un puto para caídas y después de eso ¿qué verga hacer? me dijeron usted paramilitar y ya está ay gente vamos a hablar con Dios es un infectado ¿cómo que es un infectado? no, no ¡a la verga! ¡a la verga! ¡a la verga! ajá toda esta parte está llena de infectados nunca los había visto tan cerca es que yo siempre había vivido en una colmena nunca los había visto tan cerca eres una abeja no, no, no ¡a la verga! mira ese vergo no me jodas ¡a la verga! no me ok estamos en un mal lugar dime que tienes combustible por favor tranquilo tenemos combustible lo que no tenemos es ¡hey! ¡este! ¡este de nosotros! ¡hey! ¡hey! ¡súbete atrás! ¡soy humano! ¡súbete atrás! ¡súbete! ¡súbete! ¿cómo sabemos que no estás infectado? ¡mierda! porque piensen cuanto antes y comiencen a pelear ayúdenle al compañero que tienen detrás yo les ayudaré desde México ¡súbete! ¡súbete mierda! ¡súbete! tienen armas tienen que limpiar esta zona ustedes ¿cómo veo el arma? ¿cómo veo el arma? en tu inventario ponen algún número ponen algún número a ver los coches no funcionan amigo vas a tener que dispararle a los infectados o pelear con tu bate ¡ayúdate! ok a ver ajá ahora tú bájate a ver ¿cómo veo mi inventario? a ver a ver donde están los camiones es donde tienes que ir ¿ok? yo te diría que cheques todo ahí no tengo armas no tengo armas no tengo armas le acercó a ese sin saber si era infectado o no le vale verga es acá ¿verdad? donde tienen que estar creo que es aquí es acá ¿verdad? sí no 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 ay Dios mío Comanche Comanche hola 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 me subieron de rango ahora soy importante ahora puedo amigo sigan señor 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 salta hola buenas tardes salta voy ayuda ok 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 escúchame necesitas ayudarle a tu gente a liberar la zona de infectados ok no puedo subir de ellos ¿tienes un arma? sí tengo un arma pero no sé cómo disparar ¿cómo que no sabes te dieron un arma y no sabes disparar? tengo balas ¿nunca has disparado un arma? ¿en verdad? ¿nunca? sí ¿sería tu primera vez? sí qué triste ¿te estás burlando de mí? agarras el arma la mierda puta dame un segundo mira lo maté soy un héroe ya sabes entonces cómo se usa exacto muy bien entonces ayúdale a la gente y comienza a trabajar perfecto pero antes que nada ¿quién eres tú? Dante Dante dame un segundo necesito que te bajes porque voy a tener que matar a alguien y este freno de man voy voy no comanche ganas por salvarme ganas por salvarme esos coches deben ser usados solamente por el ejército adiós ah no podemos subir vale si el conductor de ese vehículo no es alguien del ejército probablemente estén siguiendo el camino equivocado ah listo listo ah gracias gracias hola comanche tira usted la ventana rota hay que hacer contra de aquí no te preocupes en el rato no quiero solucionarlo con un tiro bájate del vehículo ahora ¿quién te dio la autoridad de manejar un vehículo del ejército me subieron de rango carnal te subieron de rango ¿quién te subió de rango? se están comiendo tío el comandante jefe y señor lluvia ácida buena suerte comanche cuidado con el calvo este la lluvia ácida mata enverguiza mira 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 como empiezan a morir mira como empiezan a morir con la lluvia al vehículo al vehículo al coche ay me dio la mordida tranquilo tranquilo aquí ya estás seguro estás infectado no no claro que no seguro no no te preocupes que me lleven luego veremos a ver pero mientras no veo claro pienso claro no ¿estás infectado? no creo a ver yo creo que ese coche si lo estará manejando es que este lo está manejando el puto comanche yo quiero que lo maneje alguien del ejército para saber en qué lado es que se tienen que comenzar a mover o sea creo que estamos siguiendo a alguien que no es del ejército ¿eh? todo tiene como si te dijo comandante te reconoció ¿en serio? dijo comandante sabes cuál es el problema que no soy comandante que no eres comandante soy un zombie creo que aquí ya te puedes bajar con ellos ok gracias 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 por saludarme de nada siempre estaré agradecido ajá no nos hubiésemos curado ya todos no hay cura si te mordieron la única manera es que te maten es matarte pero alguien me tiene que curar pendejo no hay cura te voy a hablar aquí con el disculpa tenemos un tema perfecto los vehículos del ejército están siendo usados por los particulares ¿qué hacemos con ellos? ¿dónde están? bueno este de aquí lo estaba manejando una persona y el de atrás creo que también lo estaban manejando algunos paramilitares si ves que si ves que se lo empiezan a llevar tenés permiso de pincharle todas las ruedas perfecto ¿puedo dispararle en la cabeza a la persona que manejó el coche? y si vos ves que la persona no llega a razonar intenta razonar primero pero si hay que hacer eso no va a quedar otra cosa estoy expectante a que no me hagan razonar en verdad perfecto mordieron mordieron a un a un compañero mío bien pues mátalo quiero que lo mate quiero que lo mate no, mátalo tú no, mátalo no, no tengo arma pobrecito ya escuchaste no agarres el vehículo nuevamente o tendré que dispararte no, pero dijo si se lo llevan yo lo estoy ocupando para la misión para la misión si se puede ocupar dijo ok para llevarle la misión si bien disculpa hola soy del ejército señorita no les conviene hacer esto vale, vale, vale una cosa quiero ir al aserradero ¿me puedes llevar? no soy taxi amigo no, no, ya lo sé pero pago ¿cuánto vas a pagar? un sándwich tengo y un reloj quiero tres sándwiches y tres bebidas te llevo solamente a ti eso no tengo porque pero lo puedo dejar en deuda no no soy una línea ¿y un reloj? ¿cómo me sirve tu reloj? tengo uno tengo tengo nueve piel de animal ¿qué tal si me das una mamada? bueno, vale pero allí en el aserradero me parece bien súbete yo no me quiero unir a esto vámonos vámonos lo de la mamada era broma me debes tres sándwiches ¿ok? vale y no sé cómo vas a volver hasta acá eh joder bueno, da igual ya me buscaré la vida a mí no me daría tan igual ¿no? venir hasta acá solo te vas a morir le doy tiempo para pensarlo es que quiero comprar una mochila ¿y tienes dinero para comprar mochila? chatarra y eso no, es que no sé cómo se saca la chatarra la verdad mira lo que le decía a tu compañero es ahora lo que deben de hacer es agarrar recursos madera piedra minerales incluso chatarra y ya por este tipo de recursos van a conseguir cosas a cambio en el aserradero o conmigo pero ¿y cómo farmeo esas cosas? eso es algo que tendrán aquí descubriendo ustedes necesito que se pongan a trabajar y limpien la zona ¿ok? vale vale aquí estoy bien esa furgoneta me la quiero robar no creo que funcione para adelante gracias de nada te debo una mamada eh, ya lo limpiaron es urgente si para militares pero creerme esto no acabará aquí hay muchas cosas ahí fuera que iréis descubriendo poco a poco así que abrir bien los ojos porque los santos es muy grande y ahora sois completamente libres hola hola muy buena ¿por qué tan solo? estoy comiendo es mi hora estás tomando no estás comiendo bueno acabo de comer un sándwich y ahora estoy bebiendo ah ok ok perdón por ende estoy comiendo y bebiendo ¿por qué te caes? ah porque tengo unos espasmos raros levántate sí señor siempre levántate sí señor perfecto sí señor comienza a trabajar sí señor comienza a trabajar ¿qué quiere que haga? bueno ¿qué quiere que haga? lo que dijo el señor comienza a conseguir elementos para construir su base con un grupo ¿tiene usted un grupo? eh sí señor ¿tiene su grupo? no sé señor no tiene un grupo ¿verdad? no sí señor entonces sí tiene un grupo sí ¿y dónde está él? no sé señor vamos a buscar su grupo pero tiene un grupo ¿no? ¿cómo? tiene un grupo seguro sí creo ¿y quiénes son? o sea ¿de nombre? ¿los conoce? no señor subas este coche en la parte de atrás los asientos son solamente para el ejército no ¿en serio? me vamos a mandar atrás sí no ándale ¿puedo subir acá? por favor por favor por favor por favor por favor vamos ¿alguna pista de cómo se ven las personas de su grupo? eh sí tiene está vestido de negro como el 80% de los paramilitares ¿no? exactamente ese es un grave problema pero uno de ellos tiene máscara de conejo máscara de conejo ok yo no tengo muy buena vista ya que la guerra me dejó secuelas pero si usted puede ver si a lo mejor estamos pasando cerca de ellos avíseme voy viendo voy viendo por acá de fijo no está porque yo he estado por acá ok y bueno y usted señor tiene hobbies no eh ¿le gusta la vida? bueno ahora sí ¡pierda! ¡la puta! ¡la verga! inteligente es explotar una bombona de gas que a lo mejor puede ser útil para un campamento ¿en serio? ¿se puede? claro ok ¿estos no son? no eres paramilitar ¿verdad? eh no bájate de mi coche mentira mentira si soy perfecto si soy estos tampoco son ¿verdad? eh no estos cuatro se ven listos deberías de quedarte con ellos hola buenas hola ¿eres listo? sí soy médico hola buenas yo soy médico también soy muy listo listo ok escuche caballero nos deja el coche claro por supuesto también te puedo dejar unas cuantas armas y si gustas te dejo todo el armamento militar que hay en la base ¿te parece bien? uuuh hostia que simpático es hostia que buga tío yo le explico tengo que ir al aeropuerto de Sandy y no puedo ¿quieres ir al aeropuerto? ¿a qué carajo quieres ir al aeropuerto de Sandy? ¿a qué? ¿a qué quieres ir al aeropuerto de Sandy? pues tengo tengo ahí a mi equipo que se han ido con un coche que nunca había yo me han dejado tirado coño iré para allá súbete tú que se baje el de pelo azul bájate de pelo azul que sí quería probar simplemente el asiento chicos ahora nos vemos intentaré conseguir un coche para vosotros ¿vale? aquí nos quedamos chaval ¡grate! al aeropuerto tenéis que bajar a ver déjame ver el mapa joder ¿es el ejército? sí el ejército español sí tengo dos planos los cambio por una mochila no nos interesa tendremos este no es del ejército no te preocupes tendremos que verlo en el aserradero igual yo no puedo negociar eso contigo tengo otras cosas para negociar ¿ok? vale a ver aeropuerto de Sandy sí ajá disculpa es que me acaban de transferir acá ¿ok? es por aquí ¿no? eh creo que sí bueno he dejado tirado a toda esta peña pero claro yo tengo que ir con mi equipo ¿sabe usted? general ¿esos no eran tu equipo? no, no esos no son mi equipo yo voy con otra gente ok lo que veo ya están agarrando vehículos bueno la gente la gente es muy inteligente ¿sabe usted? supongo que este es tu equipo ¿no? eh sí es el de la furgonetilla eh calma calvin disculpe calvin por fin ya he llegado tío me ha traído este señor militar muy agradecido estoy vale subo con él gracias señor militar de nada hasta ahora gasolina señor militar ¿no tiene? no no tengo gasolina vale escucha he dejado a unos pobres hombres tirados ahí en medio ¿vieron lo del chat para los constructores? ¿todos los constructores poner slash report? ¿pasa algo señor médico? eh estoy buscando cosas está usted buscando cosas buscando cosas disculpe militar ¿nos queda el kit de sobrevivencia o no? no eso lo conseguirán en el aserradero necesitan ir al aserradero ah ok lo que yo les puedo dar son otras cosas pero cuando ya tengan sus bases ok 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 muchas gracias ok ¿qué? ah eh atrás sabe gente o no puede llevar gente creo que puedo llevar gente si voy con cuidado ¿por qué? ¿nos puedes llevar al aserradero por favor? a ti no a mí no ¿por qué? a ver voy a llevar únicamente a constructores ¿quiénes son constructores? constructor yo soy el médico del constructor ¿eso no cuenta? no 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 tiene que ser constructor constructor para que traigas para que traigas todo lo que tiene que ser posible para construir aquí tú el de la izquierda eres constructor ¿verdad? afirmo sí súbete adelante Comanche vas atrás perfecto gracias bueno confío en ti amigo lo traeré sano y salvo por un módico precio de unos cuantos de chatarra para que lo vayas consiguiendo vale mejor voy a piernas no te preocupes gracias no no vete vete la chatarra es muy valiosa la chatarra es muy valiosa por supuesto y tu vida también lo es un personaje aquí a conseguir un coche sube sube escúcheme escúcheme sube en serio es que hazme caso hazme caso en serio si conviene si conviene si conviene sí conviene súbete por favor súbete no puedo subir yo es solo él llévalo a él llévalo a él ok claro vale vale gracias amigo entonces sí señor bien con intención de crearnos el refugio por aquí ok ¿y este loco? constructor buenas muy buenas ¿me dan una jaladita? ¿eres constructor? no soy explorador explógame esta perdón había que decírselo no te preocupes mierda tenemos un problema ¿qué pasa? ¿cuál? no sé si lleguemos con 6 litros de gasolina amigo no empecemos ¿eh? 5 litros tranquilo mierda mira el mundo está en la mierda creo que ese no es problema a mí lo que me da miedo es quedarme contigo en mitad de un camino que no te conozco de nada necesitamos alcanzar rápidamente al coche del ejército de al frente o si no estamos muy jodidos vale pues mira te ha escuchado hola 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 ¡ay Dios! ¿qué hace un niño manejando? ¿se quedó sin gasolina ese coche? ¿tienen gasolina un tarde por favor? no lo puedo bajar del coche ¿eh? tú muy social no eres ¿verdad amigo? no me cae muy bien la gente ah ya somos dos mira con que nos acerquemos y vamos a pie podemos hacerlo bien ¿ok? en el aserradero conseguimos gasolina y volvemos por el inconveniente si tú me cubres las espaldas yo te las cubro a ti y no te cobro chatarra ¿te parece? perfecto bien me parece buen plan será un camino largo ¿eh? y jodido ¿cuántos litros quedan? más o menos tres vale pues escóndelo escóndelo no lo dejes aquí en medio bueno pillamos adiós vete escondiéndolo que no lo vean es buena idea a ver me cago en la puta ahora ya no hay pensé que era un perro aquí será ¿ok? perfecto no que sea el mejor pero bueno no te preocupes el coche está bloqueado ¿tienes balas? sí las suficientes perfecto ok acompáñame saca el arma y tenla cargada la tengo a ver déjame ver el mapa estoy recargando técnicamente no estamos lejos tal vez en unos cinco minutos si vamos corriendo podemos llegar perfecto me sigues el paso entonces ¿ok? sí vamos vamos espera tengo que guardar el lugar donde estaba el coche ahora sí vamos dime ¿te sobra la comida? porque el felino ese que mataste con el coche quizás podría tener algo de comida muy bien y en caso tal de que haya muchos infectados escúchame ¿cómo te llamas? Sajón Arco ¿cómo? Sajón Arco Sajón es tu nombre Sajón ¿no? sí ok Sajón en caso tal de que un infectado me esté mordiendo tú sigue tu camino y déjame atrás no te detengas por nada del mundo ¿ok? y si es necesario que me des un tiro en la cabeza dame el puto tiro en la cabeza ¿ok? ok pero amigo tranquilo no te van a tocar y si algún infectado te muerde te juro por Dios que te voy a disparar en la cabeza no lo pensaré en un solo minuto a que me agradez ¿ok? joder vale vale me gustan me gustan las cosas claras al final hay seguridad para ti y para mí exacto pero no te preocupes que no te va a pasar nada créeme no sería la primera persona con la que tengo un trip y lo mato ¿cómo? tranquilo ¿pero puedes repetir? nada puedes hablar conmigo no tengo problema dime la verdad todo lo hemos hecho cosas feas en este mundo mira 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 a la izquierda no pasa nada tenemos un caballo a la izquierda ¿lo podemos montar? no sé vamos a ver a ver parece ser que hay que domarlo primero ok listo para una carrera arráncale vámonos vale vámonos cuéntame un poco sobre ti venga no te preocupes por las cosas malas ¿qué quieres que te cuente? estamos en el mundo en la mierda ¿qué más da? me llamo Dante ¿cómo Dante? ajá ajá ¿qué más te cuento? veo que tienes formación militar ¿no? por lo menos aparentemente sí bueno soy parte del ejército vale ¿quieres comida? quiero si tengo no quieres mira lo que tenemos ahí delante coño por el momento no hay que matar si tú quieres matar mata luego lo podrás asar en el aserradero también te va a costar dinero te voy a decir una cosa voy a matar a esa vaca la voy a despellejar vamos a llevarnos la carne y la vamos a asar en el asadero nos falta aún subir una montaña completa no sé si cargar con una vaca en la mochila es una buena idea pero hazlo no, también en verdad tienes razón vámonos me voy a fiar de tu palabra ok se ve que sabes de lo que hablas los coches estos por lo general no suelen tener gasolina pero a veces hay suerte quieres intentarlo vale no tengo mucha experiencia con esto y no sé decirte sinceramente solamente te subes y te das cuenta de que está dañado vale perfecto a ver déjame ver el mapa bien recuerdas que te dije 5 minutos a lo mejor hizo un 10 muy bien o a lo mejor hizo un 15 otra carrerita vamos como que haga falta es más yo sinceramente presionaría un poco más que nada porque te recuerdo que dejamos a un compañero en el pueblo y probablemente te ha acojonado pensando que me has hecho algo claro pero tu compañero tienen que entender que en este momento estás con la persona que más te puede proteger en todo el puto mundo claro pero eso lo crees tú nosotros no te conocemos es normal como entenderás le entiendo también a ellos entiendo a lo mejor y son 15 un momento un momento espera a ver si encuentro algo aquí muy bien a ver dime que sale nada parece que ya por aquí han estado varios supervivientes ¿no? si bueno es la zona entre el aserradero y los pará... ¡Ey! ¡Ey! ¡Estamos en la carretera ¡Hombre! ¡Ey! ¡Pues de puta! pero se arranca bro ¿cuánto nos queda más o menos de aquí a allí? tal vez 10 minutos vale muy bien puede ser menos looten los autos él lo está haciendo yo no ¿para qué amigos? o sea entiendan que si ellos pueden lootearlo y agarrar ellos les va a servir más que a mí ¿qué encontraste? cable de cobre bueno es prácticamente chatarra a lo mejor te puede servir la chatarra es importante ya no solamente para todo lo del aserradero sino también para otras cosas vale yo vendo algunas cosas que el ejército no tiene autorización de vender y lo vendo a base de chatarra ajá por ejemplo el arma que tengo yo en la mano es mejor que la tuya la tenemos solamente yo y mi compañero que nos dedicamos a ser buhoneros ¿qué arma es? es una pistola pero es mucho mejor que la tuya vale en el mercado es lo mejor que puedes encontrar ahora vale vale a ver déjame veo si aquí podemos agarrar la izquierda vale voy a mirar podríamos pero nos desvía la clave sería agarrar el puente ¿en el puente había infectado? nada seguir adelante vamos ¿por aquí? ajá tendremos que pasar por el puente túnel que pasamos hace rato no sé si te acuerdas sí lo recuerdo ¿recuerdas haber visto algún infectado o solamente animales? no animales nada más bien perros sobre todo muchos perros que bien hay que matar espera a ver a ver que tenemos aquí ellos no tienen mapa sí todos tienen mapa vaya por dios está todo así no perdes nada intentándolo sí la verdad prefiero más que no quedarme con la cosita de que luego a lo mejor no lo hemos saqueado y sé que perdemos algo interesante ayer me dio un golpe en la cabeza estoy intentando recordar un poco de dónde vengo quién soy en el paracaídas solo recuerdo unos momentos previos antes del golpe ¿y qué recuerdas? no recuerdo nada prácticamente estoy muy desubicado la verdad mi nombre y poco más y porque lo tenía en la cartera se llamaba Sanjo ¿verdad? Sanjo Narco con eso raro ¿verdad? bueno es feo eso dicen ya estoy acostumbrado es horrible pero es único se lo puedo asegurar bien este es el primer puente que tenemos que pasar oficialmente estamos a mitad de camino muy bien entiendo que tú siendo militar y los contactos que tiene en el aserradero no tendremos ningún tipo de problema para agarrar un vehículo y volver otra vez al pueblo ¿verdad? no le pediré a un compañero que nos traiga directamente hasta mi coche muy bien vale vale perfecto tú no te preocupes todo el ejército me ama bueno la verdad es que no conozco a ningún compañero ya que me acaban de transferir pero ¿pero no decías que eras del ejército y ahora no conoces a ninguno? soy del ejército pero es mi primer día en esta ciudad el pelotón en el que estaba todos murieron todos murieron delante mío ¿eres el único superviviente entonces de un pelotón entero? sí ¿y por qué murieron? ¿qué les pasó? básicamente una oleada de infectados una oleada es gracioso porque me juzgaron durante semanas porque creían que yo estaba del lado de básicamente que di un llamado falso para que todos murieran pero es 100% mentira y si algún día te llega ese rumor quiero que me defiendas a toda costa ¿ok? porque yo no hice eso muy bien no soy un traidor yo no me suelo llevar de lo que digan de los demás gracias por esa parte puedes estar tranquilo si alguien dice eso ¿me avisas? perfecto ¿a cambio de qué? ah ¿a cambio de qué? sabes que perfectamente me pude devolver y hacer un llamado para que me llevaran gasolina ¿no? te puedo dar información de alguien porque escúchame podemos acabar con ese rumor rápido cualquiera que esté por ahí mencionándote o diciendo cosas que no son ciertas te lo podría decir por un módico precio ¿no? ganas tú gano yo tú te quitas las coreas de encima evitamos que sigan diciendo cosas malas de ti y yo me llevo algo de chatarra que ya sabes tú cómo está este mundo lo veremos ahora corre tiene que buscar cosas para que él también sobreviva chat es que yo no tengo que sobrevivir o sea oye creo que escucho un vehículo a nivel a nivel de eso yo soy un poquito staff yo no tengo beneficios de staff como por ejemplo un comando o inmunidad pero pues yo no necesito lootear nada porque básicamente mi función es ayudarle a ellos ¿ok? ahora por acá a ver tengo un problema en el oído después del golpe no sé qué me pasa pero después del golpe que me di ayer en el momento en el que me retiro un poco de ti ya te dejo de escuchar muy rápidamente creo que será un tema en el cual a lo mejor yo estoy hablando muy suavecito yo también lo veré llegando a la cerradera ¿ok? vale ahora una carrerita ¿ok? una, dos, tres vamos a ver cruzando el túnel ya prácticamente llegamos solo queda subir la montaña vale, muy bien vale en la tierra de mamá en la tierra de mamá se entra para cenar se entra para cenar primero los pequeñitos perdón ¿puedes repetir eso? es que primero los pequeñitos primero los pequeñitos luego luego los más grandecitos luego los más grandecitos muy bien bien ¿tienes entrenamiento militar tú también? no no recuerdo la verdad antes cuando he disparado sí que me he dado cuenta que he disparado muy bien me ha sorprendido todas las palas fueron directamente a la cabeza de todos los infectados que se movían en la zona ah, mataste a los infectados con arma eres un cobarde es que lo que tenía que hacer tenía que proteger a mi equipo venían corriendo hacia él eran cinco no hay nada mejor que matar un infectado con tus putas propias manos ¿ah, sí? sí bueno, dame tregua ¿no? poquito a poco ya pronto les iré estrujando la cabeza con mis propias manos ok cruzamos el túnel y deberíamos de estar prácticamente llegando ahora si hay un infectado y te lo repito quiero que me pegues un puto tiro si llegan a morderme y si alguno llega a morderte te voy a dar el puto tiro no te voy a dejar ni siquiera que lo pienses ¿ok? muy bien ¡cuidado! ¿cuántos tiros aguantó el perro este? voy por la izquierda cubre tú la derecha ¿vale? ok coche coche no, creo que no sí, escuché como un vehículo ¿eh? yo también ¡eh! ¡eh! ¡hola! ¡somos ejército! tranquilo hacia atrás ¡eh! soy parte del ejército no queremos atacar ¿me escucháis? sí sí gritad, gritad somos parte del ejército no queremos atacar queríamos saber si nos das un aventón hasta el aserradero que supongo que vas para allá sois paramilitares, ¿no? no, yo soy militar y él es paramilitar vale vale pues venga, vamos bien ¿tú de dónde eres? ¿tú qué eres? de vosotros también ¿cabemos todos aquí? es que no hay gasolina y no podemos echar gasolina pero cago en mí intenta montarte de alguna manera ¿cuánto tienes de gas? dos bien no corras mucho, ¿eh? que aquí no, no corre tú tranquilo no, no te preocupes igual aunque quisiera no podría correr bueno pues vamos, ¿no? perfecto se nos unió otro bueno, qué viaje tan largo por lo menos ya somos tres los caminantes sí, bueno ¿has visto muchos? muchísimos, ¿eh? ¿de dónde vienes? de Sandy, ¿no? yo vengo de de Sandy ¡eh, eh, eh! no nos van a ayudar tienen el coche lleno ¡eh, viene otro, viene otro! ¡eh, viene otro, viene otro! ¡hola! ¡somos militares! a ver esta gente hola ¿qué tal? hola queremos ir hasta el aserradero tuvimos problemas con la gasolina vaya un segundo que dejo a los chicos y os recojo, ¿de acuerdo? ¡cuidado! igual nos iremos acercando ¿ok? si, estoy soldado venga gracias madre mía con los coches con los únicos idiotas sin gasolina todo el mundo con coches es que igual subir la montaña está está largo subir la montaña igual está larguísimo la linterna trube parece que el amigo está un poco en clen que no puede correr mucho está viejo escúchame por eso no quiero hablar esto delante de él pero si los... ¿necesitas algo amigo? te noto cansado ¿eh? tiene una edad venga 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 coño ¿por qué habré picado al abuelo? a ver creo que podríamos subir por la montaña para recortar camino ¿eh? vale ¿cuál? no se ve mal ¿eh? ¿y ese buga que tenemos ahí? no se ve mal si quieres inténtalo ¿alguien sabe cómo cambió el volumen de la voz? ¿me esperas? no me vas a abandonar ahora dale dale te espero córrele ¿alguien sabe cómo? ¿cómo? ¿cómo se cambia el susurrar hablar gritar ¿sus amigos? sí espérame un segundo que estaba probando si ese coche funcionaba perfecto me quedé sin gasolina y dejé mi coche hasta Sandy pero igual el chico de aquí quiere ir a es constructor quiere llegar rápidamente al cerradero ¿de acuerdo? ¿me puedo montar aquí? sube hola ¿qué tal? hey h a ver ah mira thank you chat ya estamos podemos ir ¿ya estamos todos? ¿no había un tercero? no el tercero parece ser que prefirió correr pues a veces hay que hacer un poco de ejercicio ya sabes si ya se te repite la comida no se baja yo iba a subir queréis ir a cerradero vosotros ¿cierto? sí vamos a cerradero venga ¿de qué facción sois vosotros? yo soy militar yo paramilitar soy nuevo por eso tal vez no me conoce ah perfecto pues venga aquí estamos ¿de acuerdo? acabo de llegar con todo el equipaje cuantas paredes y eso y voy a recoger a unos chicos que tenía también más atrás perfecto yo iré a buscar gasolina perfecto un placer venga igual vete hasta ahora bueno nos dividimos tú vas por una cosa yo por la otra yo voy a por cuando terminemos todo lo que tenemos que hacer ¿ok? correcto bien